¡Hola, mi amor! ¿Qué te pasa? Aquí haciendo cuentas de cómo han subido los recibos. ¿Pero han subido los consumos o la tarifa? Los dos, pero lo que más me preocupa es que ha subido mucho el consumo. Agua, gas, electricidad, todos disparados. Bueno, pues tenemos que hacer algo para solucionarlo. No solo por el dinero que estamos desperdiciando, sino también porque debemos tener una actitud más responsable con el medio ambiente. Eso es justamente lo que más me preocupa, que estemos desperdiciando los recursos naturales. Tranquilo, mi amor. Te propongo que busquemos información en Internet y con los resultados que encontremos, hagamos un plan de ahorro que involucre a toda la familia. Eso me parece perfecto. ¡Mira! Encontré una página muy buena que se llama Soy Ecolombiano. Tiene una sección muy interesante llamada Ecotips. Mira, son consejos ecológicos para aplicar en el hogar. Y si los aplicamos, vamos a reducir el consumo de los servicios públicos. Mira, amor. ¿Conocías el concepto de huella ecológica? La verdad, no tenía ni idea. Acá dice que la huella ecológica es una herramienta para medir el impacto que tienen nuestras acciones en el planeta de acuerdo a la forma en que vivimos. Hagamos la prueba para ver cuál es nuestra huella ecológica. Estos resultados son preocupantes. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Tienes toda la razón. Desde hoy vamos a aplicar los Ecotips para disminuir nuestra huella y contribuir con el cuidado del planeta. Ya mismo llamo a las vecinas para contarles lo que acabamos de aprender. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.